Mi nombre es Francisco Valdés, estoy en tercer año de animación en el Instituto Santo Tomás. ¿Por qué entré a estudiar animación? Porque me gusta el cine, me gustan los cómics, me gusta el diseño y me gustan las historias, me gusta contar historias. Acá en el Instituto hay profesores con la más alta capacitación y no solo eso, además son muy cercanos. Puedo decir que con un par ya tenemos una relación cercana porque básicamente nos unen las mismas cosas. Ya en un corto tiempo en el que nos hemos conocido, hemos hecho lazos con los profesores porque son gente muy cercana, porque buscan lo mismo que buscamos nosotros y se apasionan por lo mismo que es la animación. El clima estudiantil aquí se da muy bien, es una carrera nueva, es una carrera que requiere equipamiento por lo cual las clases son pequeñas, somos pocos alumnos en las clases. Por lo tanto la relación entre nosotros mismos y los profesores se da muy bien. Esto no es una institución gigante donde uno tiene que caminar cuadras y cuadras para hablar con los profesores. Uno se los encuentra en los pasillos, uno habla con los jefes de carrera, con los jefes de toda el área, como hablar con cualquier persona, son súper cercanos.